A muchos suscriptores que querían saber algo con relación al menor de Bonao. Yo lo conocí cuando él llegó de traslado a la cárcel de La Victoria. Él y otros nietos decían el flow, el flow era de moca. Y el menor de Bonao, el menor, sin saberse el sistema de allá, se dependizó y le dio una puñalada a un preso que le decían Andresito, a él lo mataron en la calle, hermano del difunto Junior, que era el segundo de la cárcel del 15 de Azo con el guardia. Fue bien, él le dio una puñalada a Andresito. Andresito era un preso viejo, que tenía como 18 años preso, una culebra. Los tíos y los viejos lo querían y estaban programados para el menor. El menor se dirige hacia donde mí. Mi semanito, apuñalé a Andresito ahora mismo. Brother, pero tú no puedes tomar decisiones sin consultar con uno todavía. Ya es una guerra. Hola, ¿qué tal? Saludos, sean bienvenidos a una nueva entrega de este canal Luis Peralta TV. Invitándote que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones para que me ayudes con el crecimiento del canal. Nuevamente, en el día de hoy estoy con esta leyenda, esta leyenda que hizo una vida callejera y carcelera, la cual le doy las gracias a todos nuestros seguidores, tanto de Facebook como de YouTube, que le han dado un apoyo y un espaldarazo a los primeros dos capítulos que le hicimos a su entrevista. Y gracias a toda la persona que han estado comentando, aquí abajo en los comentarios, que cuándo que le vamos a realizar la otra entrevista. Aquí estamos para complacerlo a todos ustedes. Todavía el patriarca tiene muchas historias interesantes que hay que contar. Vivencias con el menor Bonao, vivencias también carceleras, callejeras, también cuando él fue policía. Muchas historias que yo sé que ustedes quieren seguir y van a seguir escuchando. Nuevamente los saludo, gracias por recibirme en su hogar y por la confianza y el cariño que nos ha brindado aquí en su hogar. Estamos hablando dentro del tiempo y gracias también al público y a los subitores por el apoyo. Gracias también a nuestro hermano Boa, Boa la ciencia, que ha estado pendiente aquí. También a todas estas leyendas callejeras que están detrás de cámaras, siempre en el celular, viendo nuestro contenido, que están siempre certificando cada entrevista que nosotros hacemos, diciendo sí, es verdad, eso pasó. A todas estas leyendas les mando un saludo y muchas bendiciones para ustedes. Bueno, ciencia, manito, en euros te creemos que estás ya en España. Yo creo que, vamos a seguir con sus historias, pero antes yo quiero, hubieron cositas que pasamos por arribita de cuando usted fue militar. Usted me mandó algunos temas que gustaría tocar, temas que siempre cuando nosotros hacemos este tipo de entrevistas, siempre se quedan temas así que el entrevistado a veces se le va, sabe, por la presión, por la cosa que siempre son improvisados. O no improvisados, siempre es lo que le llega a la mente, lo que se recuerde. Luego después de la entrevista se van acordando de algunos temas, que eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Pero quiero que me hable un poquito de cuando usted fue militar, de esa vivencia. Primeramente, buenos días. Cuando yo era policía, yo pertenecía al campamento Duarte. Eso queda en la Brown Lincoln con independencia. Estaba, ya hay una escuela de la policía. En ese entonces fue que yo le explicaba en la otra entrevista que me descarrié. Me acuerdo que una vez yo tenía una pasolita, una Joe Perla, que era pequeñita. Cuando yo estaba asignado a Luacalito, trabajaba en el centro de desendulación. Ahí conseguía mucho dinero porque ahí había un sistema de joseo como policía, legalmente, sin extorsionar a nadie. La gente era que iba a donde uno y uno lo ayudaba. Ellos le pagaban a uno en ese entonces. Entonces una noche ando con un componente, o sea, con un civil. Andamos atracando. Y nos parábamos en el malecón, al lado de la tatua de Montecino. Me dice el compañero que andaba en ese entonces, Brother, tengo deseo de orinar. Nos paramos ahí. Cuando estamos orinando los dos, yo miro para atrás. Y de aquel lado veo que salen dos hombres. Y le digo yo, mira, eso vienen atracando a nosotros. Y nosotros andamos atracando. Yo tenía un revólver Tauro, calibre .38, negro. Lo jalé y me subí el chipel y me quedé como estaba orinando. Cuando se me tiró uno a mí, jala un puñal. Y me dice la policía. Lo me dice la policía, yo me volteo. Y dice el plomazo por el estómago, que cayó. El otro brincó la estatua para aquel lado y se tiró. Yo le caí atrás y el pana mío también. Y nos metimos hasta el mar, hasta la playa. Yo metí hasta la rodilla y él se zambulló. Y cuando se zambulló vi que se me perdió. Dijo, el pana que va por ahí por el muelle. Ese muelle que está ahí, eso es la avenida del puerto. Parece que hay un hoyo por abajo, por abajo del agua. Y él cruzó por ahí, de aquel lado, él tenía una yola. Y yo lo vi con eso, montó la yola. Y empezó a remar, mal adentro. Y yo cogí la pasola y el tipo tiraba ahí. ¿Qué me importa a mí? Yo ando en delincuencia. El tipo tiraba ahí, le caímos atrás la pasola. Y nos fuimos por el puente de la bicicleta, para salir por la marina. Cuando lo vemos que viene orillándose, él nos vio a nosotros. Y volvió y se metió mal adentro, brother. Y de ahí cogí para mi casa normal, despaché el compañero. Digo, no hable eso con nadie. Luego, otro día, yo estaba de patrulla. Pero estaba de patrulla y bebiendo con un compañero. Yo despaché el compañero para su casa y me fui para mi barrio con la escopeta y mi revólver, que es el arma de reglamento. Digo, vete para tu casa, servía la puya. Nos juntábamos una hora antes de relevo, que pasa el camión a recoger la patrulla. Y yo, borracho, me senté en una canchita, acá en la entrada de la calle, Francisco Rosero Sánchez. Eso es allá en el sector La Azulza. Y yo me acuerdo que yo puse la escopeta así, debajo de mí. Y le saqué los seis tiros al revólver. Yo le saqué los seis tiros al revólver. Pero eso pienso yo, yo borracho. Y yo lo conté así, uno, dos, y yo conté seis tiros. Y cuando yo puse el revólver así en acción simple, le hice así, al lado de mi cara. Ese plomazo. Y cuando me digo, hay cinco tiros ahí nada más. Y yo borracho con T6, por el chisme mato. En otra ocasión, yo estando en mi casa, y yo era civil cuando eso. Tuve mucho contratiempo porque era policía, eran policías rabiosos. Desde antes de ese policía también, porque me querían esos barrios marginales. Entonces, mucha gente, muchos tigres le cogen odio a usted por el hecho de que usted pertenece a una institución catrense, aunque usted nunca le haya hecho nada. Esa vez, ya no soy policía, vengo saliendo de un baño, le dicen letrina en los barrios, porque los sanitarios están fuera de la casa. Esos son unos callejones, en la cañada de los dulceros. Cuando vengo en toallas saliendo, la jodera y el cepillo a la mano, ahí me frenó un enemigo mío, una pitola. Y me dio un pitolazo así por el pecho, brother, mira. Y yo sentí cuando la pitola, el taglis, martilló, se le encaquilló. Y yo no sé cómo, yo arrebaté la pitola a ese tipo. Y yo le caí a tirar al tipo, conmigo la pitola tiró y él se desricó por una cañada. Y yo no le di ni nada y me quedé con la pitola entonces. Y duré una semana con desrea, brother. Un ataque de nervio me dio así. Yo tenía que tener toallas en mi casa obligado. No podía ponerme ropa y nada, porque eso era cada rato para letrina, para letrina de los nervios. Y después, a través del tiempo, vendí la pitola. Con relación a muchos suscriptores que querían saber algo, con relación al menor de Bonao. El menor de Bonao, él era un nieta. Primero, ¿cómo usted lo conoce el menor de Bonao? Voy por ahí. Ok. Él era un nieta. Yo lo conocí cuando él llegó de traslado a la cárcel de La Vitoria. Él y otro nieta le decían el flow, el flow era de moca. Y el menor de Bonao. Ok. El menor, sin saberse el sistema, de allá, se dependizó y le dio una puñalada a un preso que le decían Andresito. A él lo mataron en la calle. El mano del difunto Junior, que era segundo en la cárcel del 15 de Azo, con el guardia. Esa era la que pedía la copeta. Pues bien, él le dio una puñalada a Andresito. Andresito era un preso viejo, que tenía como 18 años preso. Una culebra. Los tigres viejos lo querían. Y estaban programadas para el menor. El menor se dirige hacia donde mí. Mi semanito. Apuñalé a Andresito ahora mismo. Brother, pero tú no puedes tomar decisiones sin consultar con uno todavía. Ya es una guerra. Él dijo, no, yo lo quiero que usted me haga la urgencia para que me saquen de aquí. Entonces el flow, el otro nieta, que de moca, tampoco que está la Vitoria, dice si nosotros termino aquí. Ah, pues ya a la puerta, salga para que se guardia. Y hablen. En fin, es que después supo que estaba en la cárcel de Baní, supuestamente lo envenenaron. Así fue que falleció. Eso es lo que escucho. Pero él, sí, él mató a un par de gente en la cárcel, no se puede decir que no. Él cuando tenía de pelea, peleaba. También decían que a él le gustaba agarrar a la gente troncando. ¿Entiendes? Él era de un coro. Él pertenece a un coro que son sibaeños, que ellos corrian toditos juntos. Ahí está el Bole, Ñingo, Al Capone, el mismo menor de Bonao y uno cuanto más. Incluso esa gente fueron, que le dieron, Juan Lapila lo tenían el 15 de Azo. Juan Lapila uno que estaba conmigo del 15, ese otro nieta, era un tigre viejo, más viejo que yo. Entonces, cuando nosotros nos sacaron del 15 de Azo, él retornó el 15 otra vez. Entonces, ahí tuvo la oportunidad de hacer control del 15 por una semana, porque fue, alguien me criticó en un comentario, por abusador, nomás duraste tres meses y tres días. Le voy a contestar a ese usuario, con todo el respeto, se merece. Porque a veces hay personas que hacen comentarios porque no saben cómo son los sistemas. No es un orgullo para mí, yo explicar todo esto que estoy explicando. ¿Entiendes? Pero tengo que explicar la historia, que fue lo que pasó realmente. Entonces, Juan Lapila tenía a ese cuadrón de Sibaeño. A la semana se programaron y le sacaron el mandón con una puñalada. Pero que la noche antes, yo me hice un sueño, Juan Lapila, eso mismo, se le viraron y que casi lo matan. Y cuando yo llamé al otro día, ya él estaba afuera de la cárcel, estaba para la calle. Pero ya lo sacaban, Juan Lapila ahora mismo, se le viraron y lo puñalaban con el mandón afuera. Entonces, ahí agarré y dije, bueno, es difícil que lo metan para dentro. Pero por si acaso lo llevan, hice una reunión con los muchachos, con el coro de nosotros, con los nietas, con todo esto. Vamos a hacer un motín aquí en La Vitoria hoy. Pero ¿para qué, patriarca? O ustedes saben, cuando hace el motín, vamos a pelear con todo el mundo. Y ahí van a venir pilas de traslados. La policía va a dar pilas de golpe a todo el mundo, pila de palos, va a romper brazos. Vienen pilas de traslados. Los traslados distribuyen para diferentes partes del país. Pero los pandemás mandan gente para el 15 siempre. Si sacan 50 gente de traslados, mandan 20 para el 15, nosotros 30, reparten 3 aquí, 2 allí, etc. Esa es una estrategia para mandar los refuerzos a él para el 15. Para que en esos 15, por lo menos lleguen que sea 8 y 9, ya esos refuerzos. Pero no sucedió así. A él lo mandan para la Vitoria. Lo recibimos, llegó con un muchacho llamado Champulín de Neiva. Lo cuidamos mucho porque el muchacho, según Juan, dio la vida por él. Tuvo con él todo el tiempo. Él en el suelo, con el mondón afuera. Y peleó contra el mundo. A Madín también, el de Barahona, ese en Tigre Viejo también. También peleó a favor de Juan la Pila. Otra cosa. Kenny, el hijo del morenito Sifón. Sifón era el primero de la cárcel, en la cárcel de Baní. Yo leí un comentario. Te voy a contar a mi hermano, mi respeto, también hay que dártelo a ti. Él dice que me tenía a mí a raya en Baní. Manito, oiga, todo el que está viendo esta entrevista, que ha sido carcelero y ha pasado por la cárcel de Baní, sabe que la cárcel de Baní no es así. En el sitio que se pone la gente a raya de verdad, son lugares como el 15 de Azua, Monte Plata, cuando había control, La Vitoria, pero la cárcel de Baní, en esta época que yo estaba, que era en el 2013, 2014, es una casa de familia, como me dijeron cuando yo llegué de otro lado allá nuevo. Usted y yo hablábamos y damos pilas de cotorras, su papá era el segundo y después era el primero. Oye, usted a mí no me tenía ninguna raya. Y con todo respeto, vuelvo y digo, ¿entiendes? No fue así. Con relación a lo de Juan Lapira, vuelvo y cargo al tema otra vez. Juan Lapira llegó a La Vitoria, ahí estábamos esperando toda esa gente que llegue de otro lado para dar el problema, lo dejaron en la plancha, una gran mayoría, la plancha de los presos nuevos. Ahí nosotros fuimos una vez, me acuerdo, a visitar a Albole, no. Al Caponta, a Albole, lo fuimos visitar. Ahí, de afuera, a Velo, para tripeando con él. Y cuando la pila diciendo, pues todos son guapos, pueden entrar para acá y yo no quería, ¿entiendes? Entonces, con relación a este muchacho, le quiero echar un pequeño recuento. El junista, una vez, eso fue más o menos, ¿la vez? Como 2010 por ahí, 2009, 2010, por eso fue después de la muerte del difunto mayor. Estábamos viviendo en los pasillos E3. Cuando eso yo había llegado, de la Tera 4, tuve un problema para allá, estaba compartiendo con Ale Póquer, con Caballito. Ahí vivíamos, ese bloque era de nosotros, eso ahí era de nosotros. Ahí se hacía lo que nosotros decíamos, a nivel de calcio. Sí, sí. Ve, ahí, ese bloque era de los kings, de los nietas. Entonces, en un conteo que hicieron, mandó a uno de él a robarle un VHS, un DVD, a Ale Póquer. Mandó que se los roben. Cuando entramos de conteo a Ale Póquer, ve acá, ahí el DVD, no lo encuentran por parte. Pero lo que viven en el frente son ellos. A la época, de una vez, se les prendió la campanita para allá. Me uní, mi DVD, ahí se almona trifulca. El DVD se lo robaron en conteo. Está todo el mundo afuera en conteo y lo llevaron para una celda de los veteranos. Y se lo pasaron a una gente allá. Por eso hubo un problema grandísimo en la victoria. Y después yo descubrí el caso, yo estando en el 15 de Azo del TAB, que fue así, me topé con el chamaquito y allá en Cotorra me dijo que sí. Fue bien. Ahí se armó una trifulca verbal. Se iba a pelear. Sacaron a Ale Póquer, sacaron al tío, nos robó cosas a... Sacaron un sinnúmero de personas. De allá para acá, mandaron a Ale Póquer y a Caballito para el hospital. Y el tío viene abierto. Les roban el de nosotros un DVD. Y los ladrones vienen para la celda abiertos. Al otro día, voy por la 3 a 4, que hay una ventana grande, que uno se comunica con los presos que están en el área del hospital. Voy a visitar a mi compañero. ¿Qué es lo que le puedo? Él me dice, mira. Aquí estaba el tío tirando de predica. Dice que vienen para acá, para este lado. Yo le dije, cuando vuelva, yo le dije, cuando vuelva a pararse por aquí, por esta ventana, ¿Tú ves a fritura que está ahí? Sí. Cuando él se pare por ahí, porque él lo manda a buscar, porque un tipo dice que es un terrorista. Cuando él te manda a buscar, trata de venir con dos trapos. Oíte, y pon un caballito que lo entretenga y bañalo de manteca caliente. Oí, cuando yo me fui, el tipo nos cogió para allá y lo manda a buscar a Ale Póquer, a un chuki, y él es de sabana también, es de leñeta. Y lo manda a buscar, y le estaba diciendo esto. Y Caballito lo entretuvo, muchacho, y Ale Póquer le agarró ese caldero así de aceite caliente. Y hizo así por la ventana. Lo bañó. Ahí mandan al... ¿Dónde ir? Para la calle. Para la unidad de quemado del Morgan. Allá duró como tres días. De ahí para acá vino como una momia, envuelto, la mamá le veían los ojos. Y los brazos así. A los par de días, había una nebula. Había una nebula. Ven, pamla. Había una nebula en la calcia. Deja eso ahí. Se quería pelear por eso, pero se volvió todo... Mucha espuma, un poco de chocolate. ¿Se quedó ahí? No, no, se quedó ahí. Se volvió bulto. Entonces después hubo un sonido. No, que a la época le caballito la va a meter para la plancha de los pasillos B. Esa es la celda 13, donde yo llegué preso nuevo por primera vez, que después la convirtieron en una plancha de castigo. Ahí, están toda esa gente. El chino, no, que vamos a esperar que lo entren, que cuando lo entren, tú verás. Nosotros activamos otra gente y cogimos a todo el mundo para este patio armado. Con los cuchillos, machetes, con lo que todo el mundo tenga. Y cuando lo entraron, no hicieron nada tampoco, porque no es lo mismo, bro, de hablar con la boca. Con la boca todo el mundo es un asesino. Yo no soy un asesino, yo lo que hacía en mi liencia para yo salir vivo. ¿Ves? Entonces de ahí, cuando me tiraron al epóquer y a caballitos para la plancha, la tensión bajó un poco. Al otro día, por la mañanita, vienen con una lista de cazeguardia. Juan Lapila, el patriarca, on this, provocó, sasa, esos son hermanos de él de sangre. En fin, como 30, como 30 gente, en una lista. Todo el mundo posaba para cazeguardia. En cazeguardia nos tomamos cortón y estaba viviendo en área médica, así como una momia. Entonces, Juan Lapila le pidió una palabra al coronel en ese entonces. Hablaron en privado, no sé qué hablaron, en fin, que de ahí para acá sacan al patriarca, a la garita, sacan a uno cuanto más y a todos los otros, incluyendo el sonido, y se los llevaron entre los dos. Ve, cuando me soltaron, un tipo le dicen joseo, le dio el número mío, yo tenía un teléfono, en ese entonces. Ahí me dijo, león, y se llamó, no te apures, cuando nos encontremos, tú verás. Digo, vale, por el teléfono, la gente es guapísima, usted es tranquilo, yo y yo, yo estaba viendo mi papá visitándolo ese día, va, y lo, eliminé ese número de ahí, no me tiró más nunca, entonces un día, yo estoy en la Francisco de Rosero Sánchez, ya en mi barrio, de noche estoy, estoy con uno, le dicen, Giovanni de la Tormenta, un rey, y yo digo, ese tipo está hablando, yo digo, pero es el niño, yo le frené, yo le frené, le frené, digo, ¿qué es lo que es? ¿Cómo estás hablando, pila de mierda, brother? Coño, ¿no? Cagao, lo que estaba, ¿entiendes qué es lo que es? Entonces la gente, vivo hablando, por las redes, y por las cosas, sin saber, con relación, a esta mano, que la gente está preguntando, pero que diga, ¿qué pasó con la mano? Sí, ¿qué pasó con la mano? Esta mano, yo, en ese entonces, estaba viviendo, en unos barrancones, en Invivienda, por detrás del supermercado nacional, estoy un hombre serio, para que tú veas cómo la vaina llega, estoy un hombre serio, estoy lejos de todo el mundo, unos barrancones, y unos aligencias, a ver si consiguió un apartamentico, en ese entonces, ¿entiendes? Eso fue para el huracán Yol, luego de, ok, exacto, luego del huracán Yol, en esa fecha, cuando estoy allá, estoy, la que era suegra mía, en ese entonces, me da un menudo, para que yo me ponga, a negociar mercado, y yo me asocio con un tipo, que sabe el negocio, nos ponemos a vender plata, nos compramos millares, de plátano, y nos ponemos a venderlo, el socio, yo veo como que me está, los cuartos no están rindiendo, los cuartos no están rindiendo, él no tiene capital, el capital es mío, pero es mi socio, porque el que sabe del negocio, es él, por tu conocimiento, entonces es socio, sin tener ninguno, ¿ves? entonces yo le dije al chamaquito socio, ya lo cuarto, casi mente, acabando ese socio, vamos a dejar esta sociedad, yo, y somos amigos, está bien, normal, ahí cogí un triciculo, y me puse a triciculear, en el mercado, oye, y quedó tranquilo, a triciculear, voy, voy, vacío, 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 ahí triciculeaba, hacía mi diligencia, me ganaba mi 80, estoy hablando de los 90, mi 80, mi 100 pesos, me acuerdo de pagar, pagaba como 20 pesos, el triciculo pagaba, yo siempre bajaba de mi mamá allá, en la Francisco, cuando llegaba por la mañana, iba de mi mamá, a ponerme la ropa a trabajar, y cuando me iba la tarde, me quitaba esa ropa a trabajar, me bañaba de mi mamá, y me ponía otra ropa limpia, y cuando subo a mi mamá, estoy en un colmado, un señor que le dicen, don Vitor, le trae a la Francisco, y me freno a un chamaquito, le llaman Ciano, y otro le dicen, man, en un motor, el brother borracho, y se me para al frente, así, me dice, Melvin, tú sabes por qué yo no estoy macheteado, oye, sin yo hacerle nada de chamaquito, nunca, tú sabes por qué yo no estoy macheteado a ti, yo estoy tranquilo, porque dime, yo ando al peluche, yo no tengo nada machete, me voy a tener mi mamá, lo cual yo me voy y lo dejo ahí, ¿sabes por qué yo no estoy macheteado a ti? ¿Tú quieres que yo te machete? Digo, pero ¿y cómo voy a querer tu machete en mi hermano? porque yo nunca he sido bruto, para decirle que sí a la gente, ¿y cómo yo voy a querer tu machete en mi hermano? Se montó, se montó atrás, y prendí y se fue, pero a mí me subió el kit, y me metí para el callejo, dios, coño, si cojo para mi mamá a buscar machete, que por eso fue macheteado, pues yo no mortificaba a mi mamá, si cojo para mi mamá a buscar machete, tú sales igualito ahí, si cojo para mi mamá a buscar machete, mi mamá se va a mortificar, por no haber mortificaciones de mi mamá, cojo para mi mamá, que le dicen Rudy, un grandón, Rudy, manito, mira, me pasó tal circunstancia allí, si ya no vino y me amenazó, yo estaba en el machete tuyo, y Rudy me dice, espérame ahí, vengo ahora, cuando estoy esperando el Colín, estoy en la 61, donde vi un amiguito mío, que le llaman Ariel, que también estaba preso en la Vitoria, que le mando muchos saludos por aquí a él, Ariel, porque bregó bacano conmigo, él llegó preso nuevo, y tenía más recursos, yo estaba a viajar con su lado, y me la ponía como, ¿entiendes? Gracias mi hermano, oiga brother, y cuando estoy esperando el machete ahí, y tú sabes que el chamaquito del motor, fue para allá, para los multis, ese otro bloque allá mismo, en el mercado, y envenenó un coro de chamaquito, y le dijo, Melvin está en aquel lado, Francisco, se están armando, todos vienen para acá ahora, macheteados nosotros, y vino un cuadrón, de chamaquito en ese entonces, todo el mundo armado, con machete y cuchillo, hoy el tipo no había llegado, vale, esa gente ha llegado, y me entraba machetazo a mí, pero ellos no me cortaron ahí, yo me metí entre medio, dos puestas de luz, de cemento, y estoy haciéndole cizar, pero veo que me van a llegar, crucé la calle así, la avenida, se la pasé el rey católico, a la entrada de Francisco, la crucé corriendo, pero corriendo pensé, digo, el sapo, es un tigre viejo, está retirado, todo el mundo lo respeta en el barrio, tiene un colmado allá abajo, en los coquitos, déjame darle para el colmado, que él tiene una pitola, legal, en ese entonces ya, que cuando yo entro para el colmado, él va a dar la pitola, aunque sea va a tirar, le tiro para arriba, y ya me salvé, muchacho, cuando llegué al colmado, que entré, volé el motador para adentro, el sapo no está ahí, el que está el trabajador, un tipo de cien llamasada, más cobarde que el diablo, pues el tipo veo que toda esa gente frenada, y el tipo me dejó colmado a mí solo, muchacho, adentro, yo empecé a tirar, lata, botella, lo último que me acuerdo que tiré, fue un saco, oye, no sé si era de magia, de bichugala para afuera, ahí vino uno, y me agarró, y tenía un poloche de mangalaga, y me jalan para afuera, del motador, y me tiraron machetazo por la cabeza, ahí yo metí la mano, cuando meto la mano, siento que se me cae el lodeo con to, ve, qué tal dice, y dice uno, que eso fue ciano, el mismo del motor, que, tú quieres que te machete, fue que me dio el machetazo, yo no le daba todavía a él, en esta época todavía, ve, no digo que le voy a dar, porque estamos entrando tranquilos, oye, va, ciano, me dio el machetazo, y otro, que toca yo, le dicen Melvin, me dice, te vamos a matar, ay mi madre, te vamos a matar, y otro, dicen el ñequito, hermano de Melvin, también, ¿quieren él? ahí llegó un tipo, le dicen Malón, que era también, tigre, el más viejo que nosotros, en esa época, el conchado, un motorcito, y Malón se cruzó, coño, dale banda, me dieron banda, Malón me dice, ven, vamos a llegar a estar, moco a su cuello, yo no quiero salir, al colmado, hay un reguero de sangre, estoy solo, en el colmado, y Malón ahora, aunque el tipo no sabe, cuando cogió, ya más ha, creo que están por ahí, digo, si salgo Malón, de aquí, morí, entiende, me van a seguir dando, claro, y no son, como este, gente, chamaquitos, brother, y yo estoy solo, y ya estoy herido, pero heavy, la mano, y grisía, oye, en fin, que Malón me dio, y salí, salí Malón, nos montamos el motorcito de Malón, arriba, un cincuantica, en ese entonces, y me llevo por los lados del tacamento, de la avenida Los Mártires, cuando llegamos a la bomba, de la avenida Los Mártires, me dice, ay, espérate, que tengo una marihuana arriba, déjame llevar a la casa, porque a veces, uno lleva gente herida, al hospital, y te agarran preso, a la policía, lo esperé en la bomba, así, pero estoy vaciando, ahí fue, me llevo al moco sopollo, le dije, dile a mi mamá y a mi papá, que estoy herido, al ratito, llegan mi papá y mi mamá, al moco sopollo, y de ahí, me cocieron superficialmente, y me mandaron para el Darío Contreras, porque, la herida, me dio también el hueso, en el Darío Contreras, me quitaron esos puntos, me tiraron placa, me cocieron otra vez, me pusieron un yeso, llegué como a las 5 de la madrugada, allá, a la chalda, en Dios vivió a los barrancones, ahí me quedé recuperándome tranquilito, a través del tiempo, yo le hacía ese cuento, en la otra entrevista, que yo tenía un socio, teníamos un punto, para allá, para el Perlantillano, en el Tamarindo, que nos metimos en vaina, y le dio el problema, yo le quité un revólver, a la mujer de él, que él tenía un Tauro de 5 tiros, de los chiquitos, que lo acusaban los policías, de Amede antes, en ese entonces, fue que yo me metí, en la sociedad con él, porque lo vi, que el tipo estaba allá, tenía dos yesos, le dieron dos plomazos, por cada pierna, tenía dos yesos, y le decía a la mujer mía, en ese entonces, sacarle comida a ese tipo, siempre, no hicimos pana, después me propuso, a Oceano, el territorio era de él, pero, y él no podía estar por ahí ya, y yo, exacto, yo, éramos socios, entonces después pusimos, un punto también, en mi barrio, donde yo vivía, yo vendía allá, en el barrio del Líder, en el mío, me tiró ventaja, nos dividimos, yo le quité el revólver, a la mujer de él, porque el tipo era peligroso, yo me aseguré, ve, con ese revólver, yo un día, cogí para allá, para el Mercado Nuevo, salí ahí, a la charla de gol, y vi un chamaquito, le dicen, friki, que viene un caballo, con una carreta, que vendían cosas, víver y cosas en la calle, friki, mi hermano, ya era la tardecita, me subí, le dimos para el Mercado, cuando llegamos allá, al Mercado Nuevo, le pregunto, a un pana mío, que le decían, chulo, a él lo mataron, allá de un tiro, a la Francisco, después, chulo, mira, tengo un revólver, aquí vale, nada más tiene cinco tiros, me dice, te voy a decir, quien tiene pila de tiros, una media, Daniel, Daniel es uno, de allá del barrio, tiene pila de tiros, de 38, una media, porque no tiene revólver, yo usé la táctica, ahí fui en de Daniel, Daniel, guardame ese revólver por ahí, me lo guardó, y de parra te fue a buscarlo, me lo pasó, y me dijo, ahí tengo pila de tiros ahí, entonces, me pasó como diez tiros, me junté con el difunto Rafael, ahí llegó Juanito, y me dice, mira, el guaricano es un tipo, que quiere verte, Melvin, que le tiene la momenza sobra, vamos para allá, dejamos el revólver, ¿entiendes? y le dimos para allá, pagando pasaje, cuando llegamos allá, el tipo era dueño en ese entonces, estoy hablando del noventa y, noventa y siete, noventa y ocho, más o menos, por ahí, todo eso pasó, casi me entendí en el mundo, luego de tiempo, ve, los problemas cada vez, los problemas van llegando el mismo, claro, estamos en problemas, oye, y de ahí le dimos para el guaricano, y el tipo nos dice, oigan, yo lo voy a pagar a ustedes, a ustedes me den un susto, a un tipo, a él le tacita, metí a mi mamá en su sobra, yo les voy a regalar a ustedes, una pitola, yo les dije, nosotros tenemos revólver también, ah, pues está bien, ve, la pitola es una, una en mi hueso, de doblación, grandota, dijimos, venimos ahora, nos fuimos pagando pasajes, nos buscamos un DT, que tenía el difunto Rafael, pero el camino, cuando fuimos a buscar, el DT y el revólvito, ya la mente no cambió, ya nosotros no estábamos, en dar el tacita, nosotros lo que queremos es, la pitola que tiene el tipo legal, queremos la, la M-Hueso, que él nos va a dar, hay unos cuartos, y un par de cadenas que tiene, en fin, y como llegamos, lo hicimos, que atracamos al tipo, el que nos ha pagado, para abrigar el tacita, lo atracamos, guadrimos para la Francisco, el motor, ahí llega jugadito, y que fue usted, toma cuarto si quiere, toma, coño, me tiran, coja cuarto, él está atracado ya, ya tengo fuerza, digo, bueno, ahora yo voy por esta gente, entonces, agarré y me fui, para el tablazo, en ese entonces, por ahí por los lados del Minio, estaba bebiendo, Day Wall, esa madrugada, y llegué, a mi mamá, allá abajo, lo hablo yo, y estuvo el mundo activo, temprano por la mañana, que ya lo que hay el problema, y como las 7 de la mañana, brother, salí, fui el del tío mío, le llaman bien, vos que lo que, tranquilo, aunque esta, yo guerra, lo que hay, tú sabes que tengo una mano, licía, y me fui por los callejones, por la caña, así, preguntando a todo el mundo, por cada uno, los chamaquitos, y no, que no lo he visto, que esto, en fin, es que fui por el lado, la casa de Melvin, el que dijo, te vamos a matar, y le pregunté, a una señora, no recuerdo el nombre, usted no ha visto a Melvin, me dijo, yo creo que está para allá, para el billar, en ese entonces, ese billar era de la que era suegra mía, y cuando llego, tengo el pico caliente, de verdad, ya el sol me dio, el sol que sale, y cuando llego al billar, me paro en la puerta, brother, del billar, estoy mirando así, pero no veo bien, porque estoy loco, y cuando me voy, como que vi un reflejo, brother, hoy, no vi a Melvin ahí, que sacó como la cabecita, si estaba notando, una mesodomina, y me le paro al lado, así, le di dos plomazos, dos plomazos, le di, no se murió, ni nada, gracias a Dios, porque uno al principio, quiere matar, no se murió, y me fui caminando, bajé, para cañar, cogí para la casa de mi mamá, y le dije, hay uno tirado ahí arriba, activo, cogí para mi mamá, porque no me voy a ir a poner prófugo tampoco, porque si bajan para allá, y para mi mamá, y ando con una pitola, y el revuelo lo tiene Rafael, y la otra pitola, ve, entonces me metí en una casa, que hay frente a frente, a la de mi mamá, digo, si ellos vienen, ellos nunca van a pensar, yo estoy en esta casa, ellos van a comerse para mi mamá, a comerse todo el mundo ahí, yo les voy a salir aquí, y les voy a agarrar toditos de espalda, y les voy a plomo, todo el mundo de espalda, después yo escuchaba los cuentos, a través del tiempo, que ellos se reunían toditos de arriba, y el tipo está para el médico, el que estaba tiroteado, baja para abajo, y dice uno, no, ¿y tú no es que ese tipo anda con una UCI? y otro decía, baja para abajo, y otro decía, no, no bajen, en que se mantuvieron, y que bajaron para abajo, y no bajaron nunca, de ahí agarré, y me fui, pasó, pasaron par de horas, y me fui, para Villa Mella, Buenavita Primera, ahí la que era suegra mía, me dijo, yo sé ya, que ya me llamaron, que tú le diste a fulano, a Melvin, de ahí me mandó para Vallejuelo, brother, en Vallejuelo, duré seis meses, vaya, ¿sabas Vallejuelo? eso es, después de San Juan, para allá, casi en la frontera, allá me hago pana, de un primo de la familia, que le decían al bacal, falleció, un sargento de la policía, él tiene un revólver, es diciendo que la vaina, es persiguiendo, me está dando problema, brother, eso es ahí mismo, yo dejé la pintura de la capital, yo no cogí por él más, oye, ya me hago pana, de máximo, el bacal, le decían, y una noche, estamos haciendo corre, en la casa de él, y como a dos de la madrugada, llega él, tocándome la puerta, con corre, y me dice, bacal, dígame, bacal, tú no has visto el revólver mío, un revólver de un policía, tú sabes, cuando se pide un arma, un policía, eso es, hasta por abajo de la tierra, te buscas, digo, no bacal, ¿qué pasó? y dice, muchacho, el revólver me perdió, cuando estábamos en toda la acera, yo puse una toalla, la puse abajo, y cuando paramos, yo entré, me olvidó, y cuando salí, ni la toalla, ni el revólver, digo, vamos, buscálo, me dice, no, tranquilo, quiso darme el cotorra, no, tranquilo, tranquilo, queda tranquilo ahí, que yo voy para arriba, con el que está por ahí, a mí me prendió la campana, digo, bueno, este tipo, lo que va a hacer ahora, es que va a venir con la policía, porque el policía, porque está desarmado, no puede decirme, diga que estoy preso, diga que él desarmado, porque dime, y cuando él se fue, ya yo estoy saliendo de la casa, y llegan otra vez, contentos, va acá, va acá, mira la jolito, te revólver, una broma que le hicieron, y ahí, volví, a mi normalidad, entonces, la guerra, con la gente del americano, no sé si usted escuchó, aumentar a la gente, lo más sanguinario de mi barrio, la banda del difunto americano, están toditos muertos, nada más quedó un solo vivo, que le llaman, por eso fue que vino la muerte, del difunto de Pío, que yo picoteé el diablo padre, porque esa gente, ellos no querían que nadie, venda droga en el barrio, porque era un solo punto que había allá, pero tampoco, nadie podía robar por ahí, entonces, salía a robar en ese entonces, para la calle, era un griego, porque los chamaquitos, hay que estar todo en el mercado nuevo, ahí llega gente de toda parte, y de toda parte del mundo, a comprar extranjeros, todo el mundo, ahí todo el mundo hacía su diligencia, en ese entonces, entonces, ellos tenían a todo el mundo a raya, ahí a Macheteán, a David el psicópata, a Papito la Torpa, a Guaroa, al difunto Fauta la Cobra, le dieron durísimo, al difunto Boloy, que era socio de ellos, lo picaron, lo mataron, y lo metieron dentro de una batea, y la sangre la tiraron así, por los desagües, y a él lo tiraron por ahí, por los lados de la Vitoria, en saco por pedazo, eso fue una guerra, tuve con esa gente también, porque esa gente, esa gente una noche, cuando yo era policía, ellos me mandaron a buscar, y no lo dio conmigo, si yo jodé con ellos, me tiraron una predica, yo le tiraron otra predica, y me fui, al día yo no ser policía, me tiraron pendientes, una noche, yo me metí para allá, yo vacilando, y cuando vengo allá para acá, me encañonan, con una escopeta, un revólver, una pitola, un batillón, un clavo, hasta con martillo, clavo, y no se parece que era una casa, que iban a hacer conmigo, me agarra el difunto chulo, por los fundillos, así, con una pitola, Melvin, tu jodés demasiado, aquí en el barrio, a ti te vamos a mochar hoy, pero primero te vamos a decir, por qué te vamos a mochar, me van a leer, y digo una predica primero, el difunto, el que yo le he dicho, lo machetazo, ese murió, ese tiene una mocha, ese le pica a cacobaca, ese que le está diciendo, chulo, lo doy por los pies, lo doy por los brazos, me amagaba, y yo levantaba los pies, tú sabes, pero estoy agarrado, ahí llega el difunto, por los que ellos mismos pican, que era sucio de ellos, vamos a darle un ultimátum, vamos a darle un ultimátum, si se pasa otra vez, lo bregamos, ve, coño, qué vaina, qué problema esta gente, ellos tenían una sucursal, pegó arriba, otro puntico, lo pusieron, qué problema es esta hora, ahora me tienen, me tienen código en el barrio, que hay por sitio, yo no puedo andar en mi barrio, y no me crié, voy a andar de Vidalito, nosotros le decíamos a Papá Bocón, ese está en Estados Unidos, Vidalito, esta gente me dice, bro, lo que hay que buscar una copeta, y matar a un par de gente, y el puto me dice, que hay que buscar, hay que matar, pero no veo nada, ve, allá, me metí en problema, con la gente de ellos, allá arriba, me quedaban ahí mismo, ahí me cortan esa mano, ve, entiende, los gispetos, su gente, los morenos, morenos, es para mí allá, porque ya han pasado tanto tiempo, ve, y yo entiendo, entendí que ese problema, yo no tenía que verlo ocasionado, yo no soy masoquista, ni me gusta quedarme la ave, entiende, yo deje eso así ya, pero, pa, me cortaron, ahí me dieron un empaque tan grande, que gracias a Dios, que cuando yo era policía, estaba en el campamento de alta, tú sabes que ese era un campamento, antimotines, yo tenía par de bombas agrimógenas en mi casa, y me embalé para mi casa, y cuando volví a traer, tiré una bomba agrimógena, una CS, me acuerdo, que eran de una Azule, que esa, esa picaban, e irritaban, la CN era que nada picaban, ve, y la HS eran de humo, ve, y la HS, hasta garretaban, ve, pues yo hice mi curso, agente químico de la policía también, oye, si no tiras a bombas agrimógenas, no me pican, un repollo, salió, oye, a una tipa fue, vale, que tiré una puñal así, que le hice en celeste, y la corté por así, por el culo, y después decían, coño, mira, yo una mujer, pero fue una puñala loca, porque todo eso está lleno de humo, de bombas agrimógenas, ¿entiendes? Entonces, con relación a la cárcel, brother, oiga, el que lo vive, el que lo goza, o el que lo sufre, entonces yo no le contesto al usuario, porque todo el mundo quizás tenga su incógnita, por ejemplo, hay una muchacha ahí que, ella quiere saber que yo me empecé a dedicarle, porque yo salía a la calle, yo aquí en la calle, yo aprendí a pintar, yo soy pintor residencial, yo te pinto una casa, yo soy pintor fino, pintor como quiera, ve, yo sé poner cerámica, yo sé algo de plomería, yo te monto un toile, un lado de la mano, ¿entiendes? Un tobroco. Exacto, yo me defiendo un poco. Dentro de la calle, hice algunos cursitos, ¿entiendes? O panadería, repotería, vel y velón aromático, hablo un poco de inglés, tengo siete niveles, me defiendo bien heavy, ve, soy pintor también, altita del pincel, yo me he tomado ahí, hice un curso de pendolismo también, de celetragótica, ve, porque yo andaba en la cárcel, no era que andaba a rolar, y es que el sistema ameritaba en ese entonces que yo tuviera desacatado a ese nivel, pero yo siempre era pensando en una condicional, bueno, a los siete años y medio, ve, hubo ocho años, yo consigo un garante, y yo tengo la posibilidad de irme para la calle, pero que yo andabañaba la conducta todos los días, porque yo no cogía esa. Yo quiero saber, bueno, yo sé que esta herida aquí, la que usted tiene aquí, fue una de las más peligrosas, pero una de las peleas más peligrosas es que usted se enfrentó también a un tigre, que usted sabe que usted era el que la tenía también. Oh, vale, el difunto Leonardo, cuando mataron al amigo mío, ese tipo era guapísimo, brother, ese tipo era deportado, era del Cibado también, era de Guachupita, o sea, era de Cibado, pero radicado en Guachupita, ese tipo, yo cogí pila lucha con él, porque gracias a Dios que yo era flaquito, más flaco cuando ese y tenía buenos reflejos, porque no era de lejos que yo estaba peleando, era de, yo no sé cómo él a mí no me apuñaló, yo sé que yo le votaba, te dije en una que yo estaba sofocado, que un pana le dio una pedra que él cayó, ese pana fue Juan La Pila, que yo me acordé que le dio la pedra a él, que él cayó, que ahí fue que yo la apuñalé otra vez, ¿te acuerdas? Sí. Esa fue una de las peleas más peligrosas. Tuve otra pelea también fuerte, que fue un poco peligrosa, fue, un tipo que vivía en lo de uno, celda de uno, le decían el gorilón, un grandote, un moreno, fui yo andando a ese, y dije, tú eres grande, tú me ves mi cuarto un día y pagámoslo, o nos matamos, o tú me matas, o yo no sé. Oye, brother, el gorilón, yo estaba con él haciendo refuegos, haciendo pininito, vendiendo un chin de droga a la cárcel, vulgarmente, y él empezó a comprarme, coño, está bueno, me gusta, al hacerse cliente fiel a mí, un día se dirige a mí, coño, socio, mire, yo, me viene un menudo por ahí, ¿qué es lo que? Digo, tú sabes que eso no se fía, porque es un lío, porque a mí no me fían. No, tranquilo, me cogió fiado para una fecha, me pagó antes, estoy contento, coño, el tipo de pagador, y par de veces me cogía por una fecha y me pagaba tres y cuatro días antes, ya yo me la abría el tipo, yo me la abría abierto en popa el tipo, pero luego estoy haciendo el juego, el negocio que yo tengo, no da para yo fiar, para tantos días, pero que él me está pagando una vez, en una le hice un fiado bacano, él en rumba, en segueta, y ya está llegando casimente el día de yo surtirme otra vez y también me fían cositas, entiendes, a veces también la dejaban, no, también quédate con eso, y el tipo, yo voy ese día y él está vacilando y lo veo juzgar, le digo socio, pero dime, y mi cuarto, porque tú estás vacilando y me dice que tú no tienes y no está gastando tampoco allá, pues por lo menos me dice, Melvin, yo tenía dos mil pesos y te lo gasté a ti mismo, mi hermano, chanceame, yo sé que, está bien, te voy a chancear, pues tengo dos mil pesos de bolsillo y yo puedo resolver algo con eso, el tipo vale, se me espantó y estaban todos locos con esa celda y brother, y a mí no me cayó ese tipo, amuletazo y toda la vaina, y un par de gente jalan cuchillo y machete, yo jale una mocha que tenía y retrocediendo para atrás porque vienen duro para arriba de mí, me metió en un sitio que era estrecho para mí, ves, porque el peleador, tú ves gente hablando, el peleador peleando también piensa, pero eso es milésima de segundo ¿qué tú piensas? que tiene que... claro, busqué un sitio que me quedaba estrecho a mí y ancho a ellos, ves, para que no me roden, sí, chacho, cuando llegué ahí, vino uno con una muleta, un loquito viejo, oye, que cualquiera está sin daño, nadie es parigüayo, cualquiera, no hay enemigos chiquitos ni grandes, son toditos enemigos iguales, perdón, yo tenía la mocha, yo te dije a ti que lo machete, ves, y cosas como mocha, tiene el cabo grueso, yo lo domino bien, y el tipo me dio un muletazo por ahí, un chamaquito, con una muleta del gorilón, que la mocha me cayó, vale, a mí en los pies ahí, y yo no sé cómo fue que yo hice un rejuego, eso fue, yo hice un rejuego, y pila, puñal y macheta salió en mí, y lo cogí con la mano izquierda, y ahí volví otra vez, me enfrenté, ahí llegó el difunto Willy 380, que lo mataron después, que nosotros nos soltamos, por cierto, con la pila me decía a mí, patriarca, de que nosotros nos sueltan y nos vamos a matar, porque él era muy humilde, brother, y ahí salió un maldito lío ese día, ahí el patriarca para la bendita plancha, entonces, soy un solo, ellos son más, ellos dicen, que yo no tengo razón, y la policía le oye a ellos, patriarca, pero que tú eres un solo, no puede ser, que tú solo, te hablando la verdad, y tú vas a hacerla entera, hablando mentira, entonces tú vives en los cedos, y ellos vienen en los 1, ustedes ven como, casi un kilómetro de distancia, y fuiste tú, que fuiste allá, ¿cómo es entonces? ¿cuál es la razón? ¿tiene lógica? la razón la tengo yo, pero la lógica dice, que yo fui a buscar problemas, para no hacerla ajena, me metían para la plancha, allí en la plancha, llegué, estaba Bayron, panita mío, un tigre viejo también, de que llegué una vez, me entregó, un par de pullas, tengo un pastel, usted el que sabe, el pastel que le sabe aquí ya, el pastel que le sabe aquí ya, llegué a ir para afuera, casi mente, a ratos lo sacaron, cuando lo sacaron, agarré, hice un ayuntamiento en la celda, un check down, como dicen en inglés, hallé un par de pullitas, salió un par de gente, brother, ahí me topeé con un tipo, que era malocorista, en el 15 de Asua, yo lo conocía ahí, fue, yo nunca lo hubiese visto, no me acuerdo el nombre, quizá me acuerdo en la entrevista, wow, que era de que supuestamente, súper abusador, él estaba metido, abajo de una cama, estoy hablando de hacer las 13, en la plancha, que era la que yo vivía primero, oye, el tamaquito, un día, tuvo que salir, porque a veces, hay que salir a contar, si lo conoció, un tipo, pero este fulano, que estaba en el 15 de Asua, casi mente, matan al chamaquito, brother, por un chilo, lo matan, brother, el chamaquito, ahí, y yo no puedo hacer nada, porque ya, la plancha entera, le está dando, que yo soy el que se da plancha, pero la plancha entera, lo sacaron, fue en camilla, como dicen, de la plancha, oye, brother, el difunto, Jaime, el bolchador, tú lo escuchaste en mi tabla, él era, él era, él era sibaeño, él era de Santiago, siempre decían que él era traicionero, él era un rey, él y yo siempre fuimos, él en vida, amigos personales, decía, patriarca, lo que va a contar conmigo, ese tipo, ahí le pagaron, para matar, a un preso, que llegó nuevo, el preso era un pelotero, tenía su cuarto, y ahí le pagaron unos millones feos, el bolchador, cogió los millones, programó los chamaquitos, para pagarle, y los chamaquitos mataron, al pelotero, entonces, la bomba explota, porque el bolchador, le pagó con dinero falso, a los dos matones, y cuando ellos van a gastar dinero, la mandan a gastar cuarto, y ellos están abobiados, porque tienen cuarto, cuando mandan a gastar cuarto, los cuarto son falsos, ve, ¿cómo que son falsos? ahí ellos se rebosan de odio, y dicen que el bolchador, fue el que le pagó, ahí abobean al bolchador, se llevan de traslado, para operaciones especiales, ve, el difunto, donando al sicario, éramos pana, él tumbó un kilo, para tuve a mi tranquilidad, que yo decidí, tranquilo, porque se va a ir a la cárcel, él tumbó un kilo, no sé a quién, y él, vio a vos en la ciencia, a mi hermano, un otro hermano, lo vio, lo llamó, no recuerdo, sé que el bol me dio el mensaje, manito, mira, pues anda un kilo, por ahí, que te quiere ver, dile que se coma su kilo, que yo ando un kilo, ni ando un gente, y a los par de días, veo en la noticia, que lo acribillaron, a él, y a la mujer, yo creo que fue, Will, Will el peluche, un día estoy en la bomba de los minas, ahí, usted tuvo vivencia, antes de, con Mano, claro, en la cárcel, en la cárcel, si, porque el privado en fresco, y yo siempre, yo siempre tenía mis puntitos, de vender mis periquitos, en la cárcel, ve, y a veces quería ir a darle para, a los muchachos míos, y le decía, no, nos matamos como dos perros, y usted, entonces después, él dejó de estar de esa para, y vaina, pero él le hacía su atentado, a la gente, él era de verdad, él era un choyista, psicópata, de verdad, y peleaba por pilas, entiendes, pero que él y yo, como que teníamos, como ese, ese roce, no di que esa gran mitad, y que es que es tan fluida, entiendes, porque yo siempre me he cuidado, porque una gente, que de repente, amigo tuyo, y de repente, enemigo, y de repente, amigo de que entiendes, yo con él de repente, a ese amigo mí, de repente, vamos a ser enemigos, entonces vamos a ser, a mitad de de lejos, que es lo que es, que es lo que es, tenemos que compartir momentos, compartimos, nos vemos, sin cofradía, entiendes, pues yo soy un tipo jodón, yo soy un reto, yo no tengo esa brother, a mí, yo trato de caminar bien, ve, pero si tú no me caminas bien, nos dividimos, y si veo que la valla también, se puede salir con todo el también, yo brego, ve, oiga, eh, a Nano, lo mataron, no le hice coro, el difunto Willy, el peluche, iba por una reunión de trabajo, una vez, estaba parado, en la bomba de los minas, me acuerdo en el tiempo, y me frena ese motor, así que un caco, pues esto, patriarca, me paniqueo, pues yo soy pariguayo, y yo no soy tigre, yo si tengo que hacer, mi diligencia, para no dejarme matar, yo la voy a hacer, pero yo no ando en delincuencia, gracias a Dios, brother, que es lo que, me dice, súbete ahí en ese motor, lo voy a decir allí, pero para donde, ven, para que conozco una gente, me subo a confianza, me llevo a un sitio, allá me topo con Samuel, el compañero de Nata Cartier, que te explico, ¿quién no hay yo? ¿qué es lo que es para hacer? ahí me regalan un par de pesos, y me dice, oye, que es lo que, brother, yo tengo una vuelta por ahí, hay una gente, que venden drogas, por un sitio, yo quiero una gente como tú, que vaya conmigo, ve, vamos a darle, eso está cómodo, yo le dije, no, si está cómodo, pues dale tú solo, y cojolo para ti, que no tienes, coño, tú estás cobardado, y con una cobardado, brother, el que me habla a mí, del problema ahora mismo, estamos peleando una vez, a mí lo que no es un pueblo de delincuencia, que me haga conmigo la gente, vete con Dios, me moví, se aliquillado, a los par de días, estoy por ahí, por el lado de la Venezuela, estoy en una parada, esperando un motoconcho, y me freno un carrito, con los vidrios humados, y me pitan, y con yo miro, van a gritar, ahí veo al difunto federal, estoy hablando, de todos los malocoros que me hablan, y tanto muerto, y yo estoy vivo por la gracia y misericordia de Dios, pues, ¿qué es lo que? Súbete ahí, me subo como quiera, ¿qué es lo que? Diablo, ¿tú sabes a quién matan, vale? Ase par de día a quién, a Willy Pelucha, ¿y cómo? Me explica, no una gente en punto, el mismo, el mismo atraco, que él me dijo, que de un punto, el jolopeo, coño, pues él me estuvo hablando de eso, si vale, parece que lo estaban esperando, lo habló mucho, y parece, cuando llegaron a Fido, que era que estaba volanteando, Fido, ese es uno que estaba en mayo, Fido, uno estaba volanteando, le dieron muchacho, que tosió, está grave, y a él se lo comía plomo, está muerto, ¿entiendes? Pero a par de días, me dicen, Melvin, pero matan a Federal, ¿ves? Pero yo me les apasteo a la gente, yo por eso casi me enten, no uso ni teléfono, ni nada casi, porque a veces, quiero los números, las cosas, ¿entiendes? Y tengo mi forma, yo comunicarme con mi gente, oye, brother, la, faltándome, 11 meses, para yo cumplir mi condena, no te acobardaba, pero estoy, tranquilo, y como medio asustado, porque, porque vengo, los 15 años entero, vengo escuchando, que dicen, coño, cuando la gente está cumpliendo, muchachos, a veces lo matan, oye, desde que yo llegué, a los 14 años, ¿entiendes? Que ya sé que me falta un año, para cumplir, ya como que estoy como medio, como friqueado, ya no confío en nadie, dentro de la cárcel, en nadie, eso hay que decir, y que me voy tardía, no, me voy tardía, oye, estoy friqueado, ¿tú sabes lo que? Asustado, porque asustado y friqueado, yo creo que lo mismo, brother, y de repente, tuve una confrontación, con un tipo, que era del chivado, pero él era amigo, de uno que, de uno que le llaman, este tipo, que cogió el control, después le da el control, ayer en Baní, cuando sacaron, Nueva York, él era pana full de Nueva York, y yo un día, tuve una confrontación, una confrontación, con el tipo, porque el tipo, le dijo a Nueva York, que yo dije que lo iba a tragar, pero es cotorra, yo no he sido una diligencia, porque te dije, que era representante, de la 67, y trabajaba con un psicópata, oye brother, y Nueva York, me manda a buscar, pasamos palabras, pero el tipo, está afuera, el Nueva York, le para en casa de guardia, yo le dije, par de besos a Wilman, Wilman, Nueva York, le va a hacer una vuelta a usted, vamos a machetearlo, ese tipo, porque él está macheteado, por más vueltas, que él quiera, ¿se entiende? ya, lo van a sacar de aquí, no puedo entrar más nunca, lo van a mandar para la calle, lo van a traer en yesado, y macheteado, así de esas albolas, pero no, coño, patriarca, yo siempre vivía como, viviendo pecados en los secos, un día muchacho, a las 5 de la mañana, oigo, cuando están abriendo la puerta, y conmigo para afuera, la manada, patriarca, venga, desposado, por atrás, y desarmado, pero cuando me sacan, para afuera, allá me tomo con Wilman, también, desposado, el jefe de la cárcel, y me topo con Raulín, que era, la mano derecha de Wilman, y me topo con unos cuantos, el coro Wilman a nosotros, ¿entiendes? el hombre, yo trabajaba con él, ¿entiendes? me dijo, está tranquilo, que yo estoy para ahorita, dime, ya el tipo le va a entrar a esta cárcel, ya eso va a venir una confrontación, ve, ve tranquilo, que yo te voy a vaquear, él me vaqueaba allá, mandaba, ¿sabes? el hombre, claro, oye, Nueva York, le entré a la cárcel de día, Nueva York, la policía andaba a Nueva York, ese, el tipo, oye, me mandaba para el 15, faltándome 11 meses, brother, cuando llego al 15 de aso, otra vez vuelvo, y se me cae el cielo encima, digo, padre, Dios mío, tanta vaina que yo pasé aquí, y después también hice, me acuerdo de la que pasé, pero me acuerdo más de la, de toda la que hice, digo, cuando ya me topo yo con una gente ahí, de la que yo me vengué, y ahora viene una re venganza para atrás, y ahí yo casi mente en la calle, allá encuentro a Gabriel, 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 Gabriel era el control en ese entonces, el 15 de aso, manda a buscar el jefe, sale, él el segundo, digo yo, al comandante está ahí, comandante, yo no puedo entrar para allá adentro, ¿cómo te doy cuenta? aquí entra todo el mundo, aquí nadie se queda afuera, yo tengo problemas ahí adentro, me pregunta Gabriel, el control, ¿y con quién tengo problemas ahí adentro, Melvin? él me conoce, digo, Gabriel, tú sabes que yo allá adentro, yo duré mucho tiempo allá adentro, sufrí mucho, ¿verdad? también hice mucho, después de sufrir, me quité pila, yo sé que dentro hay gente, que está en el gobierno, que van a querer abobiarme ahora, yo sé que los gobiernos ahí adentro son feos, me dicen, mírenme el view, está para adentro, como quiera, hasta cargado va para adentro, son muchos, digo, comprometete Gabriel, que no va a pasar, yo sé que es una promesa falsa, porque allá adentro no se cumple de palabras, yo me comprometo, que no está pasando ni un rayón, yo sé que voy para adentro como quieren, tres más sustos, cagados casi, un hombre casi de libertad, oye mi hermano, me mandan para el infierno otra vez, cuando nos entran para allá, nos llevan a Casablanca, Gabriel, su manada, me dice Gabriel, Melvin, tú te acuerdas de Brigido, Brigido era uno que era con pinche de él, que ese era malocorita, en el gobierno del guardia, y yo le hice su malocoro bacano, su garrotazo heavy, ven el gobierno nosotros, porque hay mucha, alguna gente, no que duró nada más tres meses y tres días, por abusador, brother, en ese tiempo, yo rompí un récord con tres meses y tres días, porque en ese tiempo el gobierno duraba, el esrazo duró 15 minutos, la pila duró una semana, duró el dejo con la pila, ¿entiendes? Entonces, oye, yo rompí un récord Guinness, tres meses y tres días en ese entonces, lo que pasa, que el que no vive la cosa, no sabe cómo son las cosas, me dice Gabriel, Melvin, tú te acuerdas, tú le hiciste pile vaina, a Brígido, mi pana, está en España por ciertas horas, me dice él, le digo, sí, porque yo nunca le hice nada a usted jefe, me dijo, por eso, por eso te lo damos contigo, me dijo, y la suerte tuya que brígido está en España, que él no está aquí, que se le va a estar impreso, ya tú sabes, yo ni voy a poder cruzarme, porque es mi compadre, digo, tranquilo, y me dijo, camina de fino, y si doblaste, tú sabes que le íbamos compadre, tú no me hiciste a mí nada, porque tú sabes que es mi compadre, yo tranquilo, que yo no la mordé, ve, me mandó por una celda, me vendían una cama, la referida cama esa que le venden a uno, ve, ahí, igualmente el hombre, el hombre, sin querer, ahí el hombre me mandó un menudo, ¿entiendes? O sea, lo mandó por vía de él, vía cuenta, me pagaba la cama, para Raulín y para mí, que Raulín también era amigo del hombre, ve, y me mandaba mi cosita a veces en cuando, ve, pero ahí con Yuli, Yuli, dale tanto a fulano, Yuli fue el chamaquito que me recomendó con él, que ya estamos juntos, ¿qué pasa el chamaquito? Yo los hago cómodos, Yuli ya, Yuli tiene una compañía de picheo, ve, una compañía que tiene a Yuli de picheo en el 15, Yuli anda con dos manillos en los bolsillos, de papel de dos mil, para, son tan gordas que no puede doblarla, de tan gordas, ve, ahí yo veo a todo el mundo, ahí en el 15azo, veo que todo el mundo es pichador, yo no sabía, yo sabía en Chimbo que, Torombolo, uno que desde allá de la 42, me estaba enseñando a pichar, ya yo quitaba tarjetica, por teléfono, entonces ahí me dice un gerente, ¿Eso es por escala? Claro, es por escala, porque eso no, hay gente que un solo te quita hasta todos los millones del mundo, pero normalmente, tú estás perdido por escala, ahí me dice un gerente, Yuli me dice, patriarca, aquí lo que hiciera el picheo, aquí no hay nada, aquí lo que ha echado, hay picheo, cuando se corona, que uno haya un cliente gol, ¿entiendes? Eso es rumba, fiesta, cuarto, resolver cualquier deuda, ponerte bonito, y hasta ver el tiempo, así mismo, todo lo que compraste, porque si dura un año, es para mandar a un cliente, si compraste 10 para el tenis, que empeñaste uno, que vendiste otro, porque ya te están acabando, ya no quieres comer chapa, para la larga, vas a tener que comer chapa, porque hay una y nada, y se te acaban los cuartos, y tú no vas a engañar a una gente todos los días, a donde hay 800 presos, haciendo diligencia, me dan un teléfono, brother, el teléfono me lo dan con un teléfono, con un chi de orang abierto, que me enseñan a hacer la línea, la línea es por ejemplo, 809-222, 222-0000-00001-0002, yo empiezo a llamar, todo eso número por línea, cuando un número devuelve la llamada, ¿ves? ¿entiendes? Eso es la madrugada, uno bipiando esos números, entonces por la mañana empiezan a llamar, o a bipiar, yo tuve la llamada, le lo llamo directo, o le cojo la llamada, buenos días, depende la promoción que tengas entonces, si está Doña Gallina, si está Magui Benevien, si está Palmolive, si está Empresas Ramos, La Sirena, modo de emoción, depende de lo que esté, depende de lo que esté en promoción, la promoción del momento, ¿entiendes? Bueno, cuando yo salí, me di cuenta que yo soy un hombre, que es de un coronel de la policía, que le llaman Nelson Valenzuela Madera, que es el papá del Isaúl, del Isaúl, que es policía de San Guitóbal, y le digo, Fred, ¿cómo está usando ese nombre? Oye, la gente llamaba, bueno, a los buenos días, si me estaban llamando, buenos días, le habla el licenciado Nelson Valenzuela Madera, mucha felicidad, en este momento, le estamos haciendo el llamado, ya que el número telefónico termina, el 0-0-0-1, fue seleccionado, el licenciado ganador, el atombo electrónica, ¿entiendes? De Maggi Vene Bien, la cual, Juan Ramón Comedia, le otorga 100 mil pesos efectivos, un teléfono celular, Samsung Galaxy S5, ¿no es entonces? Felicidades, lo vamos a estar llamando, para que no gante el balance, si señor, automáticamente, tú dice un cliente, tú lo vas a llamar, ya tiene más credibilidad, hello, buenos días, señor, recuerda, no puede ser comentario de su premio, por su seguridad, y seguridad de la empresa, ya que tu empresa, ya que tu empresa, ¿cómo es? ¿me está olvidando la cobertura? ya que tu llamada, está siendo grabada, y monitoreada, poniendo usted, el 11 y la Policía Nacional, para fines de reclamo, ya que en nuestra contra, siente demanda, muchas felicidades, muchas felicidades, buque papel y lápiz, para que anote, mis datos personales, para que tengan más credibilidad, en el premio, y la empresa, recuerde que si tiene algún tipo, de duda, con relación al premio, solamente tiene que dar la orden, para cancelar el premio, y pasar con el siguiente cliente, ya que usted es 1507, felicidades, debe buscar un lugar, donde esté solo y tranquilo, recuerde por su seguridad, no puede hacer comentarios con nadie, si la empresa se da cuenta, que está haciendo algún tipo de comentarios, mejor preferimos cancelar el premio, porque para nosotros, su vida es muy importante, que el premio, ay no yo no hablo con nadie, ok, vamos con Dios, un momento por favor, en este momento, anote mi nombre, por favor, hay que dar cuenta, si el cliente está positivo o no, Nelson Valenzuela Madera, anotó, si señor, anote mi número de celular ahora, por favor, diga, 001-168-312-15, anote, recuerde el teléfono celular, que le vamos a estar haciendo la entrega, hay variedad de colores, hay blanco, negro, azul, morado y anaranjado, de que color lo vale, en este momento, blanco, el teléfono celular, se lo va a entregar, con una activación, de un año, blando gratis, para todos los servicios, e internet gratis, recuerde que es el pago, la activación del número, de cuál número, de su número, de cuál, del número que usted está usando, señorita o señor, ok, para que salga, en la grabación de la empresa, repítame por favor, todos los datos, que yo acabo de darle a usted, ahí mismo, tú te das cuenta, si el cliente está positivo o no, y tú le tomas la llamada, si el cliente, no te puede decir el nombre, que supuestamente lo anotó, que tú le diste, ni el número de cédula, ya hay ni verdad, ¿verdad? entiende, entonces, si te da todo su dato, tú le dices, recuerde que el teléfono celular, Samsung Galaxy S5, color blanco, que la empresa le va a entregar, se lo vamos a estar enviando directamente, hacia su residencia, allá, en Barahona, se lo va a estar llevando, la licenciada, y para toda la banjalista de la empresa, Margarita Reyes, o Miguelina Batista de Arroz, una o dos, cualquier lado, van a estar llegando, ella va a hacer trabajo, claro, van a estar llegando, un vehículo, rojo, negro con amarillo, que dice, harina en la grito de premio, eso en caso, es que se harina en la grito, entiende, ay, si, en este momento, debe dirigirse, a un establecimiento, donde vendan tarjeta, o recarga, y hacer la compra, de una recarga, para ponerse el número suyo, entiende, debe de pedir, el comprobante de la recarga, o si esta letita, en ese tiempo había tarjeta, o si esta letita, no puede botarla, para que no pase el código de barra, entiende, la cual debe también, que comprar el producto, que la hace ganadora, en este momento, que harina en la grito, que tiene un código de barra también, todos esos códigos de barra, tenían un cereal, que al final, terminaba igualito, todito, el código de barra, entiende, termina en tal y tal, no me acuerdo, porque hace mucho tiempo, cuando ellos iban, y compraban, la harina en la grito, te daban el código de barra, entiende, te pasaban, el cereal, del ticket, la recarga, de pasar la recarga, al número, ese número es, para activación, esa recarga, es para la activación, de su número, ve, para que dure un año, hablando gratis, para todos los servicios, automáticamente, te pasan esa recarga, ya tuviste el cliente, de positivo, esa recarga, ya tú tienes una gente, con un número ahí, te llegó así, me llegó, de cuánto, de 500, dame 200, te dudo hasta en 200, ya tú tienes 200, ya tú estás asegurándote, con tu comida ese día, si el cliente se cayó, pero que no se anda atrás, de tarjeta de día, de noche, si se mete a gente, más recargador, y se quita hasta 100 mil pesos, en recarga, entiende, una pregunta, esa recarga, también ustedes la usan, para hacer la próxima llamada, claro, esa recarga, ustedes no la usan, no la usaban, oye, esa recarga, la primera recarga, porque normalmente, si piden, 2 y 3, la primera recarga, se le pone a tu número, de teléfono, la primera, tú no la vende, porque eso era uno paquetito, que habían de hora en de antes, que tú activabas, no sé si todavía hacía ahora, tú activabas 5 días, con una recarga, de 200, así, entonces, ya un ejemplo, tú quieres, tú necesitas tener balance, para tú poder, activar tu paquetito, otra vez por 5 días, si no vas a tener que estar vispeando, sí, vispeando, yo consigo una vez un cliente gol, en dólares, yo consigo un cliente gol una vez, te voy a echar ese cuento, en dólares, oye, después que el cliente, te pasa el cereal, de la línea negrito, ve, y te pasa el cereal, de la tarjeta, o de la recarga, después te pasa eso, entonces tú le dices, señorita, en estos momentos, en la computadora central, de la empresa, usted figura, con un puntito rojo, la cual significa, que usted ha sido seleccionada, con otro premio mayor, al que la empresa acaba de darle, es verdad, sí señorita, en estos momentos, le vamos a estar, le vamos a pasar, al agente general de la empresa, entiende, al agente general de la empresa, Víctor Feri de la Cruz, si tú tienes otro tipo de voz, tú le vas a hablar con otra voz, como mujer o como otro hombre, y si tú no tienes más voz, tú le vas a pasar, al compañero, para que las rompa, porque quizás tú no tengas la capacidad, ve, yo estaba empezando, y ya rompe gente, ve, eso es lo que quitan los cuartos, lo que quitan las tarjetas son unos, lo que quitan los cuartos son otros, eso pasa en el teléfono para adelante, entonces, automáticamente, a ellas la llaman de otro número, y ella empieza a creer más, coño, y está hablando con otra gente, ve, entonces esa gente, esa gente, le dice el monto del premio, mira, ahí se dan casa, carro, jipeta, apartamentos solares, y muchos montos efectivos, viajes, cruceros, de todo, ahí tú puedes durarte un año, tú puedes durarte 10 años, con un cliente, sacándole el cuarto, los presos amanecen con el cliente, hablando pito a pito, por teléfono, claro, porque el objetivo, tú no vas a pensar al cliente, si lo has pensado, que se ajunten con alguien, se te cayó, y que mira, está bien este día mañana, no, no, no puedes tumbar las llamadas, recuerde que, y usted el número, millón y medio, automáticamente, va a entrar la siguiente llamada, y la cuarto, no puede comunicarse con la empresa, y perdió su premio, no va a tumbar llamada, ahí se vende, póngalo a cargar, ahí se fue, a buscar un sitio, tú sales a trotear con la gente, para la calle, entiendes, entonces, otra forma también, que yo aprendí en la cárcel, lo aprendí con un pana, le decían Andy, de allá del 22, Andy, me decía a mi socio, mira como yo busco cuarto, y me dijo una sola vez, entonces, yo lo implementé, lo implementé un día, había un tipo, vi en la celda, un preso nuevo, él tenía un vaqueo, un tipo que lo vaqueaba, el vaqueo de él, se le fue, se le fue a otro lado del vaqueo, el tipo está desamparado, el tipo preso nuevecito ahí mismo, no conoce a nadie, y nada, el tipo lo dejó en la habitación, de él toda la vaina, ve, y yo me le tiré, tranquilo mi hermano, cuenta con nosotros, tú sabes que fulano era mío de nosotros, viste, me entran a cualquier vaina, nadie puede pasar contigo aquí, ve, nosotros tenemos pila de machete, pila de vaina, que la mujer del compadre mío, entraba a los machetes por docena, pegado a la pierna, como aquí te, un día la garraba, y yo presa, entiendes, nosotros vendíamos machetes, todo el mundo y adentro, y después peleábamos también con ellos, claro, porque tú le vienes un machete a uno, y cuando viene mañana, ese machete viene para repetir, que le importa uno, unos guapos, oye brother, y agarramos el semaguito un día, él estaba para la escuela, y cuando llegó, lo llamamos así, preparé el escenario, como tú preparas tu escenario, así para hacer entrevista, ve acá a fulano, para no meter nombres, dígame, va para acá, me lo subí para allá, para la boleta, brother, pero tú, tú tienes problemas feos, ¿qué pasó? ¿por qué tú dijiste que estaba preso? por droga, porque yo trabajo al preso, no importa, te empurredada, los homicidios que son buenos, que están presos o muerte, pero no importa, yo aprendí a trabajarlo como quiera, te empurredada, tú tienes problemas, ¿qué pasó? ¿por qué tú no le habías dicho a uno, que tú hablaste pira de disparate, en el expediente, ¿cómo así? ¿tú mentaste a la gente? no, yo no, están pagando para matar, a todos los que dicen, que están pagando para matarlo en la cárcel, mire, y más siempre eso es nuevo, se caga, están pagando para matar, ¿cómo que están pagando para matarme? caíste la boca, te enganchaste de machete, tú no puedes andar desarmado, ya de aquí, oye, un pariguayo, que, que, te enganchaste de machete, tú no puedes andar solo, ya que entro, nosotros vamos a andar contigo, oíste, oye, tienes que mandar a buscar, tu expediente para la calle, oíste, como viste en la escuela, te perecuela, estamos llegando a la puerta, y te vamos a esperar, para que lo estudie, para que tú sepas, tú sabes que cuando te mandan por tres meses para acá, en ese tiempo había coger 100 ya, que te mandan por tres meses para acá, en tres meses, a ti se te ha olvidado, lo que tú has dicho, con el expediente, ¿entiendes? y cuando tú vas a los tres meses, que te pasen una pregunta, cuando tú contestas otra cosa, y esos jueces, tienen virilipsicología, te dicen, coño, si es verdad, en visita, mando a buscar el expediente, ve, cuando se fue para la escuela, lo mandé, fuerte, fulano, llévalo para allá, hasta el espacio, ya salió, se fue, de allá para acá, cuando se han salido, ya hasta las doce, porque cuando se cruza así, un destornillador cogimos, y abrimos la habitación, buscamos el expediente, y el expediente, le sacamos, le sacamos el nombre, hasta del, nombre, apellido del drama, todo el mundo, y todo lo que él dijo, ve, y de allá para acá, muchachos, le metimos su baile, y la destornillamos la baile otra vez, nadie puede hablar en la celda, nosotros somos los chukes, y damos cuarto, cuando ligamos también, y allá para acá, mira, pero tú le hablaste, pero es mentira, uno como así, oye, que lo que tenemos, el asesino para hoy, oye, él nos dijo, él nos dijo, que tú dijiste esto, y esto, tu mamá, llaman fulana, tal verdad, si, como yo lo sé, esa gente, también se te va, la hermana, llaman fulana, si, usted tiene un colmadito, en la casa, pero todo eso dice, el expediente, si, y como sabe eso, y no sé, están pagando, para matarte, mi mamá, no saben, no pagar, para matarte, sin ningún tipo de información, oye, que lo que, gracias a Dios, que tú llegaste aquí, a nosotros, lo dice, que el tipo, el asesino, que tiene seis muertos, en la cárcel, mandaron a matarte, es del coro, nosotros, oye, a él le dieron 150 mil pesos, alante, de 300 que le van a dar, para matarte, de 150% alante, este tipo, estaba viviendo, y volviendo, y te vas a sacar, por la otra, no sabe cuál es, esperando el momento, lo tenemos frenado, tiene mandado, a buscar esos cuartos, para bajar, para que lo devuelva, para atrás, para no matarte, te vas a matar, y donde hay esos cuartos, ah, pues te moriste, ay, de hablar con mi familia, tú sabes, no puedo hablar con la policía, ni nada, porque si tú, hablas con la policía, vamos a buscar todo esto, para que se guardia, allá, nosotros vamos a decir, que mentira, entonces, por tu seguridad, te van a trazar, para la cárcel 15 de azo, ahí si te jodiste, porque ahí si te matan entrando, ay, no, no, está bien, está bien, yo tengo un menudo, por ahí clavado, porque son gente, que viene en droga en la calle, ve, pero yo no tengo 150 mil, ¿cuánto tú tienes? vamos a negociar, claro, ¿cuánto tú tienes? que yo nomás tengo, como 80 por ahí, vamos a andar a buscar 80, que el pana mío, que le dieron 150, él no lo ha gastado todavía, todo esto, que lo completen, o lo que le quedan, después que tú entres a los cuartos, estaban poniendo a conocerlo, también a él, y entraban solitos, y a ese español, el muchacho, nosotros hacíamos todo eso, y lo podíamos buscar, a sacar euros también, entiendes, me gustó una parte, que usted dijo, que los españoles, se robaron el oro de aquí, y usted después, oh, pero esos verdugos, no vinieron de acá, Cristóbal Colón y su gente, y se llevan todo el oro para allá, nos lo cambiaron por el pejito, cuando éramos indios, ya no somos indios, ahora le toca, la, no, perdón que lo interrumpa, para que no se nos vaya el hilo, el caso, del que usted dijo, del cliente gol, ah, el cliente gol, oye, yo tuve un problema, con ese cliente gol, oye, ese cliente gol, ese día, nos hallamos clientes por parte, estamos trabajando, vipeando, porque lo chido ahora, lo cortaba mucho, lo declaró no, tú hasta con un peso, tú vipeas un millón de números, ri ri ri, como a la una del día, estoy con un pana, que le dicen bullback, de la cuantito, que el quince de aso, eso ya yo para igual, ya esperando, que llegue el momento, para yo salir, estoy con un bullback, y le paso el teléfono, yo llevo, vipeado, pido el número, el que trabaja el cliente primero, ya tiene derecho al cliente, aunque el teléfono sea de él, a los teléfonos le dicen oficina, esa era mi oficina, ok, le paso la oficina bullback, agarrame ahí, no me acuerdo para qué, y entra así, entra así llamada muchacho, y cuando entra llamada bullback, él le da cobertura, buena tarde, pues una cobertura motrenca, porque tú sabes, que no todo el mundo, tiene el mismo dialecto, entiendes, hay gente que entra, porque van a entrar, pero no di que por dialecto, oye brotherly, bullback el día es así, si, lo mangamos, que paso, ven corre, vamos para allá abajo, para el dueño de la compañía, para la Yuli, buscan un tipo, un psicópata, dice, son la gente que le quitan, hasta millones a la gente, esa gente, te piden 7 millones de pesos, por esos teléfonos, que no le tienden el pulso, y te lo quitan, porque es un mecanismo, de cómo se recibe en la calle, como todo, hay 20%, 20% para el control de la calce, entiendes, y todo lo otro, la mitad es, la mitad para el dueño, de la empresa, el que te da el teléfono, te voy a hacer un mecanismo, 20%, si son 100 mil pesos, hay 20 mil, para el control de la calce, quedan 80, los 80, los 80 mil, son, 20 mil, para el dueño del teléfono, que te da el teléfono, 20 mil pesos, quedan 60, entonces, yo tengo el teléfono, yo soy el gerente, el que ando bipiando, y llamando, el licenciado, el gerente general, está acotado allí en una cama, porque ese ya aprendió, esperando que yo, quito el antargete, y lleve el teléfono, ya estoy involucrado yo, y estoy involucrado, el gerente general, pero yo en ese día, le paso el teléfono, un pan amigo, agárrame ahí, entro la llamada, ya él también te involucrado, ya somos tres, de 100 mil pesos, ya, tocan 20 al control, 20 al dueño del teléfono, y 20 a cada uno de nosotros, somos tres, ¿entiendes? pero si son millones también, la misma secuencia, ¿entiendes? 200 mil, 200 mil, o vale, ese día, cuando bajamos para allá, para Newly, manda a buscar a Billy, un psicópata, Billy, en lo que yo salí a orinar, que entré, ya Billy había quitado, 150 mil pesos al tipo, ya estaban depositados, ve, no Marían, vale, no Marían, me di en mi menudo, como 30 mil pesos, me tocaban, porque éramos 5, ¿entiendes? 30 mil pesos, pero de ahí, te de cuenta, el dueño de la compañía, porque te digo, que andas con tu manillo, tú todos los días, por la mañana, vayas, hay que darte lo de tu desayuno, lo de tu comida, lo de tu cena, y también ellos tienen droga, entonces te apunta, te dan un ejemplo, un 500 de cocaína, y te dan 500 pesos, en efectivo, son 500, un desayunito, de 75 pesos, pediste dos, empezaste a pichar, a las 12, y no quiere comer chavo, ¿entiendes? Si quiere comer chavo, también te lo come, si quiere no come nada, tiene algo en el bolsillo, y tiene la droga, y te echa el dientero, frulay, trabajando, el tipo, no marearon, el cliente se cayó, pero fue que no lo cambiaron de número, el cliente se cayó, vale, al cliente le quitan más de un millón de pesos, y dejaron a nosotros que se cayó, el chamaquito que cogió la llamada, un pichado del viejo, pero que son de la gente, que ponen de una milaña, y no avanzan, no pasan, ellos aprenden un cine, y no pasan de ahí, claro, el tipo, le hubiese dado al tipo, el número de él también, cuando el tipo se sintió engañado, ya que ve que no le cojan llamada por parte, porque el tipo, nada más decía, supuestamente, yo nunca hablé con él, porque el que cogió la llamada fue, te dije, supuestamente el tipo no me decía, déjame a cambiar dólares por dominicano, oye, el primer tiro, 150 mil juntos, en lo que yo, dejamos orinar, salí al baño, como de aquí, y volví, ya tenemos 150 mil, se cayó el cliente, le quitan un millón y pico, déjame cambiar dólares, por dominicano, el tipo llamó muchacho una noche, el tipo, el número, de burbake, y burbake fue del pan de mí, me dijo, mi hermano, yo sabía que no habían tumbado, tú sabes lo que el tipo, en cinco minutos depositaba, parece que estaba al lado, no sé, de una vagina depositada, no sé si tenía, el sistema se depositó por teléfono, ese tipo, en cinco minutos depositó, 150 mil pesos, y que míralo aquí el tipo, habla con él, ladronazo, me quitan un millón y pico de pesos, cogimos para el dueño de la compañía, burbake se le espanta, yo no me le espanto mucho, supuestamente soy de lo de él, oye, que no puede creer nadie, el 15 hasta tu mamá se te vira, brother, oh, y el chamaquito, me quitó el teléfono, me pasa el teléfono, usted es palomo, digo palomo no, porque estamos reclamando un derecho, brother, en fin, hay que burbake, anoche le di, a burbake, burbake frenó a Casablanca, a donde el jefe, a donde Gabriel, le di un par de fundazos anoche, yo no frené por ahí, porque yo te dije, yo siempre soy inteligente, yo prefiero perder muchísimas, y no que me agredan, vea, un día yo voy a ganar una, ve, entonces por eso es que mucha gente, me dicen que tú eres abusador, pero como abusador, oye, el chamaquito, yo no le paré eso después, porque él verdaderamente bregaba acá, no me daba de todo, ¿entiendes? Lo vi como una habilidad carcelaria, ¿entiendes? Con relación a las extorsiones, las extorsiones hay mucha vida dentro de la cárcel, ve, yo agarré a Carlos Guijarro Pérez, un español, que era médico en España, y profesor aquí en la cárcel, ese español, después que lo recibimos, se puso potrón, que no quería caminar con nosotros, él no quería caminar con nosotros, ya ese español, y nosotros verdaderamente dábamos protección, porque a los españoles le llega a la embajada, cada tres meses le llega a la embajada, en ese entonces le llevaba 20 mil pesos por mes, yo creo que era, no me acuerdo bien, cuando te dura tres meses te lleva 60 mil pesos, ¿entiendes? Adicional a que tu familia te mande, es un ejemplo, 100 euros cada equitiempo, 200 euros, ¿entiendes? Y ya ellos se adaptan al ambiente, pero cuando ellos cogen la maña, ya ellos, venden la embajada, ellos van, juqueados, endrogados, te dicen a ti, Luis Peralta, te voy a vender la embajada, ¿cómo así? La embajada vino antes de ayer, si yo te lo voy a vender, tú sabes que la embajada, viene cada tres meses, a veces se vuelve loca, y dura ocho meses, y no viene, pero cuando dura ocho meses, ¿entiendes? El que compra la embajada, son todos los cuartos de él, tú haces el negocio, ¿y cuánto te quieres por la embajada? Dame 30 mil no, 30 mil no, y tú vas a 15 por la embajada, coño, pero 15 son muy pocos, y si la embajada viene este mes, yo no me voy a ganar cinco, pues tú dices si dura ocho meses, pues tú no dices cuándo viene, puntual, mes por mes, está bien, tiene lógica, si viene al mes, te buscaste cinco, pues dura ocho meses, para llegar a la embajada, ¿cuánto te buscaste? ¿entiendes? Claro. 200 mil pesos, ¿tienes ahí casi menos? 180 mil pesos, ¿tienes ahí? ¿entiendes? Te buscaste ahí, ciento, ciento sesenta y cinco mil pesos, entonces yo vendía la embajada, entonces nosotros hacíamos refuegos, yo le prestábamos y todo, y cuando la embajada llegaba, no era de nadie, y estábamos obviados, y lo cual, te buscaba el mecanismo, el dinero, de que le lleguen por otro lado, hasta con visitas ajenas, para que uno se beneficie, entonces nosotros le damos su garrotazo, ok, yo lo que es, es que lo querían buquear, claro, Carlos Guijarro Pérez, ya estaba mañoso, le digo, Carlos, ¿cómo está usted señor? ¿no hay nada por ahí? Como que me ignora, me voy, se me pone el signo de dinero, digo, lo vi como una papeleta, de cien euros, cien dólares, y este huevo vi a Carlos, agarré al padre, a Tomasito, el difunto, el que hizo el lío, que te dije, de la celda, peleamos con la cuatro, ah, con esos cuartos, fue el que compró la cama, esa celda a cuatro, padre, oye, quiero que me caches a Carlos, ¿cómo así? ¿y ese español no es tuyo? yo, de los miedos tú, de los miedos tú, te voy a regalar 50 mil pesos, esos cuartos, y se le aclararon, eso es verdad, ahora mismo, digo, no, espérate, con esta bici, déjame trabajar lo primero, Carlos se fue a dar clases, para la escuela, eso es un ajayo, allá dio cabo, a él trabajo, destornilló, buscó el expediente de Carlos, que lo tenía ahí, ahí lo estudiamos, anotamos pide cosas, cuando Carlos viene ya para acá, de la escuela, allá todo normal, todo cerrado, su boleta, le frenamos a Carlos allá, subimos para allá, para la tercera de él, saludo Carlos, don Carlos, saludo tío, hay problemas, ¿qué pasó? Están pagando para matarlo, así que me maten, dios, pues usted es guapo, usted es tan guapo así, tío, el que me mata a mí, yo llamo a la embajada, digo, está bien, le quitamos la protección, oye, le quitamos la protección, no cuenten con nosotros, y nos fuimos, entonces ahí entra el Fadel, de que salió Carlos en los pasillos, el Fadel, una capucha se puso, porque él conoce al Fadel, pero encapuchado, lo conocía, pues no di que tanto así, le dio un cachazo por la cabeza, que lo partió, que lo bañó en su sangre, que rodó, ay, 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 Melvin, cabo, 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 huyendo, metió el pañuel para hacerla, llamando, hagamos un cuchillo, salió, ¿qué fue? ay, me maté afuera, lo metió para allá, para la cama de él, yo le dije, están pagando a matar, ¿y quién es? usted tiene que hablar con nosotros, nosotros queremos explicarlo, y usted no quería, usted conoce a José el Tote, sí, 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 ese es mi cuñado, usted conoce a Juana, yo, quien, que ahí se llamaba la mujer, está presa, que está presa, ella abajo, sí, sí, esa es la mujer mía, que está presa, tío, por eso le dieron su porrazo, la gente que usted, porque ese hablo, se inventó gente, porque ese, es una mula internacional, ese inventó gente, la gente usted inventó a fulano, y fulano, y fulano, más nada paga para matarlo, y es verdad, tío, y qué es lo que hay que hacer, mire el teléfono, ahí llame, hay que buscar 300 mil pesos, ahora mismo, sí, 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 por donde Michael Billy, no sé si, 300 mil pesos, en dominicano, 50 mil para el Fadel, de una vez, piloto para el cabo y yo, ya, y partido, y el mismo código, si va a casa de guardia, van a mandar a buscar a la embajada, y lo van a mandar para el quincenazo, y llegando allá, se murió, porque ahí no hay, ahí no hay código, ya para finalizar la entrevista, luego haremos varios capítulos, también los quiero juntar con nuestro hermano, Piti Mencina, y para mandar unos mensajes, y unos saludos, y todo lo demás, yo quiero que usted me le mande un mensaje, a todos esos jóvenes, que nos siguen aquí en el canal, bueno, primeramente, gracias a Dios, y al canal, por la oportunidad, quiero que sepan, o que lo cojan como mensaje, que todos estos recuentos, son con la intención, de que nadie, nadie incurra, en nada de lo que yo incurrí, vuelvo y reitero, igual que la otra vez, por mi vagabundiría, o echar la tenería, la cual, yo no debí, pasar todo ese trabajo, ni coger todos esos golpes, que yo cogí, ni agredir tantas personas, gracias por el apoyo, una vez más. No, gracias a usted líder, de verdad, por dedicarnos, este tiempo, su tiempo, el tiempo de la persona es valioso, vamos allá, suscríbete al canal, y activa la campanita, de notificaciones.